Hasta aquí, el parque conocido como el descabezado, mejor llamado Camilo Torres, llegaron organizaciones sociales, sindicales y gremio de estudiantes, tanto de colegios como universitarios, para rechazar los disturbios que se presentaron ayer, desde horas de la tarde hasta altas horas de la madrugada, en el sector conocido como obras públicas. Los jóvenes piden a las autoridades respeto por los derechos humanos y aseguran que se vulneró los mismos a varios manifestantes que se encontraban en este lugar. Acá nos reunimos, ¿para qué? Porque estamos indignados con la situación que se presentó ayer. ¿Cómo es posible que ayer, exigiendo nuestros derechos de la protesta digna, nos vayan a echar al ESMAD de esa manera? ¿Cómo es posible que a los manifestantes de ayer fueron los únicos que les hicieron comparendo de toque de queda? Y hay videos donde se demuestra que gente pasando por alrededor, la policía no les hacía nada. Quien nos habló, uno de los voceros de este plantón aquí en el Parque Camilo Torres, aseguró que la fuerza pública vulneró los derechos humanos a dos mujeres que se encontraban manifestándose pacíficamente. Además hizo el llamado a la alcaldía distrital para que se sienten con los jóvenes y dialoguen y realicen un consenso y además se haga el esclarecimiento de los hechos allí ocurridos en el sector de obras públicas. Tenemos los derechos de la mujer a una compañera que agredieron fuertemente y todavía ayer la llevaron a la clínica y todavía la tengan retenida. Hay más de tres compañeros detenidos y tenemos información de que hay más de cinco compañeros que fueron heridos gravemente por el ESMAD. Estamos dándole al alcalde, le decimos en este momento, que si quiere asentarse con los jóvenes, primero que todo, liberan a todos los compañeros que están retenidos. A la compañera Yailín, que todavía está ya de retenida, con heridas que le hicieron la propia fuerza pública, también exigimos la liberación de ella, porque fue de la manera brutal. Cuatro hombres del ESMAD que la cogieron, la arrastraron por el piso y la llevaron a un camión. Los jóvenes que lideran esta protesta, este plantón aquí en el Camilo Torres, y quienes buscan el esclarecimiento de los hechos de los disturbios allí en obras públicas, aseguran que no tienen previsto por ahora una marcha o una movilización, pero que sí van a estar aquí hasta que sean escuchados. Además, aseguran que varias organizaciones sociales y sindicales los han apoyado en este proceso. Con la cámara de Fabián Miranda, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.